Abrimos ya la caja, ¿no? Venga va, vamos a abrir primero esta caja porque la necesito, porque creo que es la bicicleta que necesito. ¡Qué nervios! Bueno, 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 lo que estoy viendo por aquí. El color está muy guapo. Por cierto, nunca he tenido una bicicleta de este color. Puedo decir que es una bicicleta. Y lo primero que os voy a enseñar, pues está, ¿eh? La rueda delantera. Ahí va, ¿eh? Freno de disco, pero grandes, en sin mano. ¿Eso ya dice algo? Yo creo que ya sabéis de qué va la cosa, ¿no? Rueda gorda. Bueno, gorda no. Está mediana. Ahora vamos a ver el color, ¿eh? Ahí detrás tenemos otra, ¿eh? ¡Vamos a sacar la bici! ¡Guau! ¡Guapa! Vamos a ponerle la rueda. Va montada en Shimano GRX electrónico. Bueno, el color, ¿lo estoy viendo o qué? Gris plata. Ahora esto falta ponerle mis ruedas, esas cosas, pero vamos, guapísima. Como os decía en las historias de Instagram, esta gravel es una demo. Es una bicicleta ya usada. De hecho, lleva algunas marcas por ahí, algunos roces que lo estoy viendo. Y es la que voy a usar en las próximas semanas de cara a la Terra Estella, el Big Channel. Que es una carrera que creo que se celebra en, si no me equivoco, en Navarra. Que estaré dentro de poco por ahí. Bueno, a ver, no sé si me estáis viendo montar la rueda. Se monta normalmente en plano. Nunca hay que darle la vuelta a la etiqueta. Se mete el eje pasante. En este caso lleva aquí, en el propio cierre, para cerrarlo a mano. Metemos así. Y ya estaría. Roza el disco, ¿eh? La pinza de freno hay que ponerla bien. Pues aquí está. Nueva Gravel. Gravel X. Carbono. Montada en GRX. Manillar. Gracias a Dios, convencional. Porque tengo yo un problema con los manillares modernos que hay ahora. Tienes que cambiar el manillar. Sí, tengo por ahí la antigua. Con el manillar antiguo y básicamente le tengo que cambiar el manillar. Pero va a ser muy sencillo. Porque llevo un manillar, una potencia, si os fijáis, convencional. Es solamente cambiar un manillar con el otro y no tengo que hacer mucha historia. Y la verdad que está muy bonita. De hecho, el color, yo no sé si se aprecia ahí, pero el color está espectacular. Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí el directo. Espero que os haya gustado. Y como os digo, mañana abrimos la otra que tenemos ahí detrás. La de detrás es nueva. Nueva a estrenar. Nada debemos. Y espectacular. Porque la otra, si sé cuál es esta, también sé cuál es la otra. Bueno, chicos. Y a los que estáis también por aquí. Os dejo. Saludos y buenas noches. Buenas noches. Mañana, nueve y media. Nueve y media mañana. Os lo recuerdo. Nos vemos. ¡Wow!